Intro Hola gente bienvenidos a un nuevo video Yo soy Perla Yo soy Alex Y hoy estamos en el capítulo 10 de la primera temporada de Mahoga Queen Y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube 10 días después 10 días 10 días No con tanto secreto no entiendo un carajo Hay dos O le gusta O está escondiendo el verdadero La verdadera historia Por algo Oh que chula Los de tercero vienen un poquito subidos ¿no? No nos importa amigo No nos importas Nosotros ya estamos ya en la universidad Un sub Ya me liaste Mucho más dijo ¿no? No Hola Irwin Dijo sub Vale Anos Por favor Anos Como nos ha quedado mal Lo he hecho Wow 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, compa. Ah, y otro con la profesora también. Ya tiene un enemigo. No me acuerdo del gato. No me acuerdo. No me acuerdo del gato. No me acuerdo del gato. No me acuerdo del gato. ¿Se viene? Ay, por favor. No me acuerdo del gato. Encima ayudó a la suegra, es cierto. Ajá. Y luego le va a regalar algo. Ay. El verdecito está bonito. Ah, las caracolas, una para cada uno. Ay, el amor. Ay. A ver a quién se lo regala. Ay. 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 Ya está. Ay. 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 Bueno, tampoco tanto Que sí, que sí Ay, qué mono Pero no veo el de Lai No veo el collarcito de él Ojo, Perlini ¿Qué? No veo el collarcito de él Uf, qué rabia me da Por eso los alumnos son tan perracos Salen al profe Claro, ¿por qué no? Es el más fuerte Toma ¡Cállate! Si tú no sabes hacer nada Pedazo de escoria No pudo con la ratita Le dice al que es no apto Por favor No voy a rir Qué pelota ¿Quién crees que vaya? Mentira No pudo con la ratita No pudo con la ratita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, se eligió a ellos. No, no. Qué fallo. Pero a ver cómo lo hacen estos. Yo creo que van a perder. Buah. Ya está. Ay, no. Juegan súper sucios. Que son muy tramposos, güey. Sacaron el agua bendita. Vamos a irnos inmediatamente a algo. No, Alanos no puede participar. Ya, pero puede hacer algún hechizo de estos que... Ah, vale. Se puede jugar sucio, ¿no? Pues. Pinchiste en el PC, loco. No pueden hacer nada sin trampa. Los humanos me cagan. Vamos a irnos. Me va un poquito difícil Ya está ¿Y la retransmisión? Es que le pegaron el de la cámara a Alexandra Camarola No le peguen el de la cámara No le peguen el de la cámara Tramposos Pero no pueden demostrar que fue trampa Luego, luego va por su preferida Que hay amor Amor ¿Será familia o algo? Se va a morir Lo odio Perro Tramposo Hijo del pito Perdón Me hay mucho coraje Ah, nos te necesitamos Ay, aquí sospecho un poco Caeré tú también Pinche morro No vamos a poder conchar en la noche Con Esteban Ah Es muy claro Yo más bien creo que es envidia Ya está listo Ya está listo No te estreses Me dan agruras Adiós Adiós agua Oh, pero que está haciendo Que haga lo que quiera No hay lago Que bueno perro Pero ya no hay agua ¿Qué van a hacer? No, ni madres Cállese Por favor Que alguien lo empuje Yo sí lo empujaré Dame papel Güey, tiene la morra Si es de su colegio Sí, no ¿Verdad que sí, chicos? ¿Verdad que sí? Sí, son cuatro Y ahí No, hombre ¿Ves? O ella es la más fuerte Y va a ser como Sí Bueno O ella es la más fuerte Y va a ser como El Como Siempre deja lo mejor Para el final ¿Me entiendes? O es eso O la tienen ahí Secuestrada Para que ella no pueda Transcriversar la prueba ¿Me entiendes? Para que no les pueda boicotear Porque ella no es mala Es buena Ah, no hay quien sabe Ella es la verdadera Es la verdadera raíz Ajá Es lo que dijo Elano Es que solo había una raíz verdadera Pero no sabemos si es buena o mala Da igual Ella es la raíz verdadera